Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Oigan, hace mucho que no hago un vlog, pero el día de hoy nos vamos a ir a Cancún y pues vamos a logear todo porque es un viaje de amigos muy padre. Aquí está la Habana, el Anar, Tocaya y el Cris. Y su servilleta yoga. ¡Feliz! Amigos, para Cris y para mí, es nuestra primera vez conociendo a Cancún. Utilizamos la aerolínea Pío Aerobus y nuestro vuelo salió como a las 8 de la mañana, así que para mediodía ya estábamos en Cancún. Listo, llegamos. Seguimos. Bueno amigos, pues ya llegamos aquí al aeropuerto y estamos bien emocionados. Vamos por el carro. ¿Por qué? A ver si no checamos. No, prendamos un carro. Ay, no te voy a espinar, no te voy a... Yo también. Así se viaja, así se viaja. Ahorita nos van a ver un poquito más. Ya cuando nos bañemos. Sí, estamos muy felices, estoy feliz hace mucho que no grabaron. Desde el aeropuerto nos trasladaron al lugar donde íbamos a recoger el carro. Sin embargo, pronto se ahorraría nuestra sonrisa. Tenemos un problema amigos. Ahí pusimos todo a nombre de Vemane, pero la que tiene tarjeta de crédito aquí soy yo. Pero no trae mi licencia. Pero yo no traigo mi licencia. Entonces estamos en la que no se no se no se no. Si no, ya vale un queso. Pues qué creen, a ver. Pues ya se logró haciendo berrinche. No sé qué. Y acá estás ignorándome, claro. Promoción gratuosa. Vamos a ir al Airbnb, nos alistamos, vamos a comer y ahora sí a conocer la playita. Amigos, pues aquí está el Airbnb. Está muy grande. Está bien padre. Este tiene tres habitaciones grandes. ¿Ven? Esta es una, la otra está cerrada. Y esta es la de nosotros. Y pues ya nos vamos a la playita. Ya estamos muy contentos y muy alegres y muy felices porque ya nos vamos. Mientras llegábamos al lugar, yo podía contemplar la flora de este lugar. Los paisajes eran maravillosos y pues estábamos muy contentos y muy felices de estar aquí. Como dato extra, este señor nos llevó a un restaurante para comer. Según era un restaurante súper rico, pero no. Así que decidimos venir a esta placita con esta bella vista. El día 2, desde muy temprano, nos dirigimos al hotel donde nos íbamos a hospedar. Que es el Sidust, para no gastar más y utilizar el buffet para almorzar. Debo admitir que está impresionante y está genial este hotel. Lo que vinimos al hotel es al baño porque, no obstante que me quebré el diente ayer, también traigo una infección en las musulinarias. Entonces, harta estoy ahí. Bueno, hoy es el segundo día estando aquí en Cancún. El día de hoy ya nos venimos al hotel y ya hicimos el check-in. Y estamos aquí, vean, está muy padre el hotel. Y nos van a hacer un tour, pues para saber cómo está el hotel y todo. Pero así, en primera vista, primera impresión, está muy, 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 muy padre. Hace la alusión como a un crucero. Sí, bueno, yo sí. El hotel tiene diferentes restaurantes. Lo que es fascinante porque si no se te antoja una cosa, pues tienes otra. Si no te gustan los mariscos, pues hay corte o hay pastas. Y está muy padre, muy chévere el asunto. Además de los lugares que son súper bonitos para fotitos. Ahora me robé el cel de la nat. Amigos, el buffet tiene código de vestimenta. Y pues venimos como, pues como todavía no está en el hotel hasta las 3 de la tarde. Entonces dejamos las maletas en el carro. Y pues gracias a Dani que carga todo, pues ya nos pusimos sudaderas en Cancún. Cargando con chamarras en la playa. Pero igual es que hace precio. Bueno, yo soy muy fruelenta. Entonces para mí es como que tengo frío. Pero es todo bien. Almorzamos en el buffet que en realidad pues es una variedad de comida que tú puedes elegir a tu gusto como bien se conoce. Saluden. Está acá muriendo hasta aquí. Quiero que por favor vean cómo se ve en noche este hotel. Se ve fascinante, amigos. La verdad que en persona se veía súper más bonito. Medicina Lucía. Hoy es el tercer día aquí. Y vamos a... ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Al yate. Al yate. Vamos a un yate. Y pues estamos todos... Vamos a alta mar. Alta mar. Vamos a cantar la de Amila en la mochila azul. Y vamos en busca del One Piece. El motivo del viaje fue la boda de unos amigos. Así que ellos rentaron este yate. Bueno, claramente todos, ¿verdad? Pero ellos hicieron como que por la logística. Y nos dirigimos a Isla Mujeres. Vamos, gracias, vamos, gracias. Vamos a tomar la foto, vamos a tomar la foto. Este hotel cuenta con zona de bares, así que no es necesario salir durante la noche para disfrutar de unos buenos tragos. Nos reportamos ahora, ya desde noche, terminando nuestro tercer día. Ya vimos. Aquí en Cancún. Afónicos. Afónicos. Cansados. Cansados. Con golpes en la vida. Forzándola. Levante la mano, que la va a forzar. Vamos a tomar unas pedos que ayer. Este día fue básicamente a relajarnos en el hotel. Yo fui muchas veces al buffet porque tenía mucha hambre. El día 5 salimos a disfrutar un poquito de lo que es Cancún y pues otra vez en el hotel. La verdad es que estuvimos muy a gusto. Fue un viaje para relajarnos. Increíble. ¡Hasta la hora! ¡Hasta la hora! ¡Mira el chuarra de la una! ¡Hasta la hora! La ingresión no va a pasar nada. ¿Dónde se llama losμαños? ¿Así nomás? ¡Cuidado cara! ¡Es la meta del puño! ¡Pas las! Yo la más bronceada en Cancún, vean, en el trono. Mis amigos realizaron una sala aquí frente a mi mar mientras nadábamos y disfrutábamos de esta tarde. Y esta vez decidimos ir a cenar a un restaurante que nos recomendaron. La verdad, no me acuerdo cómo se llama el lugar, pero sí estaba muy delicioso. Nos trataron espectacular el servicio y hacerías. El día de hoy venimos a cenar a El Oasis, aquí en Cancún. Nos acoplamos Nat, Chris, Oscar y Vane. Entonces nos han tratado muy bien hasta el momento. Vamos a ver qué tal a disfrutar nuestra última noche aquí en Cancún. Todo lo que probamos estaba delicioso. Pedimos bebidas, comida, guacamole. No, todo delicioso la verdad. Nos ofrecían muchas cortesías y había muchísimos platillos con mariscos. Y lo que más me encanta es el agua de Chile. Delicioso. Amigos, hoy es nuestro último día aquí. Estamos algo locas porque ya en unas horas sale nuestro vuelo en un bus armar. Pero no importa de qué es perrecer ni un solo minuto, ¿verdad? Van y yo aprovechamos la mañana. Hoy sí nos levantamos temprano. Toda la semana nos estuvimos levantando a las 11, 12. Pero ahora sí temprano para aprovechar de este día. Y bueno, se acabó este vlog, esta historia de Cancún. Nuestro vuelo salió como a la 1. Llegamos como a las 3 a Chihuahua y fue increíble. Gracias por ver. Bye.